Hay algo que me gusta de ti, que sea algo me encanta, siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu planta Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu planta Seguimos a estar Seguimos a estar Seguimos a estar Olé, olé Boy, boy, boy Uh-huh Ay, 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 ay ¡Gracias!